¿Quién? ¡Hola, mamá! ¡Llaloc! ¡Ay, la viejeza! ¿Y qué quiere? ¡Sabe, nada! ¿Qué pasó con la seguridad que iba a contratar? ¡Puse palabona! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¿O sea, es en serio? Le van a echar toda la responsabilidad al viejito que no ven que el señor no, o sea, ni siquiera puede hablar y así. Oye, pero es el presidente de la Junta de Vecinos. ¿Yo? ¿Sí? ¿Usted? No, no, no. A mí no me cuelguen sus milagritos, ¿eh? O sea, que están diciendo que no tenemos seguridad en el edificio. A ver, y entonces, perdón, ¿a dónde se va todo el dinero que pagamos de mantenimiento y seguridad? Pero si tú nunca has pagado, chulita. ¿Es en serio? Sí. Ay, no, pero yo nada más preguntaba como para tener el dato y así. Oye, pero yo sí pago. ¿Así y a quién? Porque a mí no me han dado nada. ¡A Toña! ¡Toña, te estoy hablando! ¡Toña! ¡Me están hablando, gordita! ¿Qué se me hace? Que ya se gastó toda la lana en quesadilla. ¿Qué haces con el dinero que te doy? ¿Eh? ¡Ah, no! ¡No, ahí lo tengo guardado! Lo que pasa es que luego se me olvida pasar a pagar. ¡Ah, se te olvida pasar a pagar el mantenimiento de cinco años! ¿Qué? Y a veces se me olvidan las cosas. Y además aquí, el único que hace cosas es el Ryan Daniel. Y a él sí no se le da ni un peso. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Y este... No, y mis honorarios están siendo bien caros, sí. Y ya con todo lo que ha pasado, pues ya me deben la nota, no manches. Oye, pero ¿tú no eras al velador del edificio de enfrente? Al que se metieron a robar hace un mes. ¿Eh? ¿Yo? ¿Yo? Está, está solito el recente. Tírasela, para que remate con la cabeza. Tírasela. Ahí, papá, solito. Mira. ¡Ah, me llévala! No manches. ¿Y cómo van? Dos héroes, van perdiendo mis chivas. Cámara, ahí lo vemos. Cámara, se cuidan. Vamos. Despeja el tiempo. A mí no hace tiempo. ¿Eh? ¿Yo? No, o sea, ¿sabes qué? Si eras tú, no te hagan. ¿Qué pasa? No, era mi primo. O sea, yo estaba acá rezándole a la biciencita allá en la villa. Toma chapa. Si.